¡Hola! Estamos en el siguiente episodio, que ahora no me acuerdo cuál... Y... Ay, todo salió a mi cuarto... Sería un ataque en Kamehameha, pero... En casa... Aquí... Vamos a... Quítate... De hecho, ¿se pudo meter una de esto? No, no puedo... ¡No, no puedo! Salvanos, hijo de la chingada... Y... Nave especial... Mmm... Vamos a hacernos unos pantalones... Vamos a hacernos unos pantalones... Y la princesa Zully... Ya nos chingamos, vamos a hacernos... Mmm... 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 Ah, que me sigue chingando... Ok, tengo... Esto... Bueno, son dos, ¿no? Sí, son dos... 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 Ok... Vamos a poner más... Salamares... Mmm... Ok... Una espada... Vamos a... Poner a fritar estas cosas... Y aquí están... Mmm... Ok... Carbón... Tierra... Y por qué tierra... Vamos a ver... Ok... En... Or... Ah... No sé... Si, 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 si... Mmm... Hay otro... Que... Es... Es raro... Se ve raro... Hay demasiadas escuelas... Y... Está arriba... El... PEDO... Aaaaame... 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 Por favor... Tendré... Heee... Bugeado... Aquí... M-kay... Oh oh... 全部 día está... Esa es... Que... Hala, aaaaah... Uh... A ver... Poder... Aaaaaarrr... Aaaaaaame... Aaaaaah... No... variable... 交ra... Que... upe остановas... O...? Una vela o no te espera, no tengo idea, no te espera, no te espera, no te espera, uuuh, pero más fácil y encontrar una esperta de dragón, no es que estas noches porque brilla, uuuuh, brilla, Mi casa no hay que ... Tiene luz, y las demás se joden, y me pierdan, uuuh. Señor Aldeano, déjeme dormir, ¿por qué está en mi casa?, ¿por qué?! Ok, vamos, vamos, vamos a ver qué era, así que está esto, esto, los pantalones los tengo, aquí se pone este, este aquí, este acá, y acá, y acá, y ahí está, y nos lo ponemos, y listo, tenemos la armadura casi completa, nos faltan los zapatitos, uuuh, zapatitos, ok, voy a ponerme. A comer, espero que nos escuche esa música que está en el fondo, ok, así me voy a dejar, no, esto no es, esto me lo voy a llevar, esto, 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 oh, ya podemos invocar el Sheldon, ok, vamos a invocar el Sheldon, y de una vez nos vamos a nuestras pistas, uuuh, si, las zapatitas, mmm, veamos esto, Vamos a ver, mmm, ahí está, vamos, cuál es su deseo, mi deseo es que tiene otra chica, no es cierto, mi deseo es que ustedes tienen, uuuh, mi amante es eso, este cristal, ya les he cumplido su deseo, ahora buena suerte. Eh, ah, bueno, no hay rayitas, uuuh, ok, ahora sí, nos vamos a hacer nuestros zapatitos, unos zapatitos Saiyajin, vamos a ver cuál vamos a hacer, vamos a hacer, para hacer las botas de este, wey, uuuh, hueso, tengo hueso, tengo un hueso, tengo un hueso, nooo, no voy a comprar uno. Si, me faltará uno, uuuh, hueso, ok, me falta uno para pintar nuestros zapatitos, vamos a ver si, vamos a usar los de este, no, estos hacen con tinte, ah, no, estos hacen los 11, que nos tinta, a veces no tienes, ah, oh, qué chingados, no, otra cosa que agrega el mod, es, wey, qué pedo, Ah, no era con esto, ah, estoy confundido, ah, a ver, qué era lo que se podía quemar, no me acuerdo que se podía quemar, ah, maldita cámara. Ah, ahora el azúcar, excuseme, que se fenomen inteligente, que de peor, ok, ahí está, esto lo que hay que quemar para hacer, coco, digo, coco, coco, ah, largo, 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 mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. Ah, también tú, ah, ay, 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 es que nos quitamos estas basuras y nos ponemos estas basuras, necesitamos completos, guardamos lo que no necesitamos, guardamos la mitad de estas cosas, y tachan, vamonos, no se llama ok, si viene valiendo verga, no pongamos esto, vamos ponernos aquí arriba, para alumnarnos su casa, ok, vamos prenderlo, vamos a irnos a Namek, es porque no calle, estamos en Namek, todo un cristal, en caso de que escuche esta música de fondo, voy a tener que poner una musiquita de fondo, muy chingado estoy, oh dios mio muchos soldados Freezer, ahhh, no puedo ponerles al pedo, porque van a partir los 3-0, ay mi Dios mío, no te hayan puesto la que lo que se va a hacer, oh si, mira, ahhh, si, mira, ahhh, si, mira, ahhh, si, mira, ahhh, ¡Ey! ¡Mi nave! ¿Qué convenio? De hecho no, no, no es convenio, pero que bueno. ¿Por qué vecino? ¡Ah! ¡Una esfera del dragón! ¡Ah! ¡Esa vaca puso una esfera del dragón! ¡Vename! ¡Gracias vaca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la carne! ¡Gracias por todo! ¡Eres demasiado bueno! ¡Buena! ¡Buena vaca! ¡Vaca toro! Les pondría el brinco, pero... ¡Es una serie hardcore! ¿Qué? ¡No me he cruzado! ¡No me he cruzado! ¡No me he cruzado! ¡Bolas del dragón! ¡Que voy encontrando por el camino! ¡No los agredas! ¡No los agredas! ¡No los agredas! ¡Estos son los que si los golpeas te partan tu pin! ¡Te golpean! ¡Ay! ¡Otro es para dragón! ¡No los dragongos! ¡Pues! ¡K! ¡Por lo que viene este... ¡A este planeta! ¡Por este material blanco! ¡Ja, ja, ja! ok que diferencia entre el dragón y el dragón de la tierra en este momento no hay ninguna pinche diferencia hacen lo mismo tienen la misma pinche voz y qué pedo porque que qué vamos a hacer a ver nada los voy a atacar pero tengo que tener la nube preparada por un escape de huida rápida y o no la clac 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 cabenos a la mejor serie sarco pero si el hacer más la guiada y esto nos va a ser una casa en la tierra ok creo que va a ser hora de atacar como el hombre ee tu ee tu ee tu ja 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 aii wey ee cabron ¡No vengan, no vengan, no vengan! ¡Corre, corre, corre, corre! Me destruyeron la carroza, ¡qué pedo! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! ¡No en tierra! ¡Ah! Escapé, me cargó la chingada, no, si escapé, la barra, a su puta madre, a su madre, a su madre, Eran... Gran experiencia, I don´t체 a haber uno antes de venir pero no pude regresar por allí, notes algunos, No me quise quedar a ver Tampoco quise derventar un Kamehameha ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! Ahora tiene un chiquicho resistente ¡Ameh! ¡Ameh! ¿Qué pedo con esta casa está hecha de minerales? Y cosas random Ok, ah, lag, 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 lag Ok Voy a dejar nuestra casa para terminar el capítulo Me pregunto, ¿ya me podrá fumar el Shipper? Está allí No sé, vamos a cargar energía Aquí Cosas por el estilo Es que lag esta campaña es No, es que nadie la acompañe lag 3 ¿Que lleva animado? Eh, no, eh Cosa, eh, whoa, 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 whoa... ¿Otra vez tú? ¡Casa! Y vamos a ver, no, todavía no puedo, ok, hasta la próxima.